Muy buenas tardes, buenas noches para todos y agrego a la habilitación de los vuelos de cabotaje y los viajes terrestres de larga distancia, la autorización del Ministerio de Transporte de la Nación para que la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, ya empiece a trabajar en el programa de vuelos internacionales. Noviembre va a llegar con la novedad que se van a reanudar los vuelos internacionales en el país regulares, porque vuelos especiales ya había. Bueno, esto viene de la mano con otra noticia también que se conoció y ya es oficial porque fue publicada en el Boletín Nacional en esta jornada y es el protocolo por el cual Argentina ya decidió la recepción de turistas internacionales. A ver, lo vamos a ver, lo vamos a resumir en estas imágenes porque es una prueba piloto lo que autorizó el Estado Nacional y bien lo decía el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Es una prueba piloto para visitantes de países limítrofes, es decir, para empezar solamente para visitantes de países limítrofes y en esta etapa experimental que empieza en el cortísimo plazo, solo será para visitar el área metropolitana de Buenos Aires. Es una etapa experimental pero que ya está en vigencia. No se evalúa la llegada de turismo de otros países del mundo por ahora, es decir, lo que se está viendo para fin de año o principio de enero es el turismo por lo menos de los países de la región, pero va a seguir en análisis la posibilidad que lleguen de otros países del mundo, donde preocupan, hay que decir, en muchos de ellos el rebrote de COVID-19. ¿Cuáles son los requisitos para el turismo internacional que llegue a nuestro país? Por lo menos en esta etapa experimental, deberán completar la declaración jurada electrónica que dispuso Migraciones de la Nación, va a haber un triaz en el ingreso al país donde se les va a testear a todos la temperatura, se va a exigir PCR, es decir, un hisopado con resultado negativo que no tenga una antigüedad mayor a las 72 horas. También tiene que disponer el turista que llegue a Argentina seguro médico con prestación específica para internación y para lo que es tratamiento o seguimiento de COVID-19. Y atención, porque este es el dato que se puede conocer, por lo menos en esta etapa van a estar en Buenos Aires los turistas, pero es que quedan exceptuados del aislamiento obligatorio y también de la prohibición de circular. Me parece que este último punto va abriendo un escenario para ir pensando en una posible libre circulación del turismo en el mediano plazo. Y esto también para el ciudadano o la ciudadana argentina que está pensando, sin ir más lejos, los cordobeses, en qué momento vamos a poder volver a circular entre departamentos o eventualmente conducirnos a otra provincia del país. Pero bueno, esto parece ser ya el esquema con el que Argentina va a trabajar el turismo internacional en los próximos meses. De manera inmediata y experimental para Buenos Aires ya es oficial y está aprobado, con lo cual es inminente el comienzo de la recepción de turistas internacionales aquí a nuestro país. Vamos a escuchar, como lo decía, bien lo decía Ximena, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación en Crónica del Medio Día. La primera decisión tomada es que vuelvan efectivamente el turismo extranjero, turistas extranjeros, de los países limitros, que es en principio los países del Mercosur, más Chile. Y tenemos la posibilidad también de que esos turistas vengan en principio a la ciudad de Buenos Aires, que es la zona que mejor situación sanitaria tiene hoy, y que además es un producto, el de la ciudad de Buenos Aires, muy demandado en el exterior. Lo mismo que Mendoza seguramente, y por eso estamos haciendo esta prueba piloto, que es un primer paso para después ya abrir las fronteras de otros lugares. Lo está pidiendo Formosa, lo está pidiendo la provincia de Misiones también con Iguazú. Así que la idea nuestra es ir paulatinamente abriendo cada uno de esos pasos. Los pueblos internacionales, esta es una primera etapa, como te contaba antes, que tiene que ver con la posibilidad de esta prueba piloto con países limítropes. Les vamos a exigir un PCR negativo 72 horas antes y una declaración jurada. Además, por supuesto, que se les va a tomar la temperatura al llegar al país, pero sobre todo, creo que el hecho de que tengan un PCR negativo nos da también un buen nivel de certidumbre en cuanto a que no vienen contagiados, ya que tenemos la posibilidad también de reactivar un sector que está muy golpeado, que genera empleo para más de un millón de familias, y que tenemos la expectativa de que este sea un proceso gradual, en principio, en Ciudad de Buenos Aires, pero como bien decías vos, que dentro de un par de semanas podamos estar anunciando que se van a desparramar por todo el país. Que rápidamente podamos además tener turistas a bordo del vuelo de cabotaje, es en lo que estamos trabajando. Ayer estuve reunido con el Ministro de Transporte, Mario Meoni, y ya en breve vamos a poder anunciar que va a haber también turistas en los vuelos de cabotaje. Vamos a ver cómo sale esta prueba piloto, que nos tiene entusiasmados, que creemos que va a salir bien, y después sí ya con las restricciones del caso, porque la verdad que ahora, la verdad que nuestro continente pareciera que ha pasado el pico, como pasó también en Europa en verano, que ahora están creciendo mucho los casos en Europa y en Estados Unidos, en el hemisferio norte, así que vamos a ir teniendo ahí, siguiendo minuto a minuto la evolución para ver si efectivamente abrimos esos vuelos antes de enero.